El domingo tuve un accidente fuerte y me impactó otra moto en la rodilla muy muy fuerte y yo pensaba que me había destrozado la rodilla y la verdad es que tengo daño pero no lo que había podido lo que podía haber sido y nada ahora no queda otra que paciencia meterle horas y horas la endiva para que baje el edema óseo, otra inflamación, hay dos pequeñas fracturas así que ahora paciencia y menos mal la endiva que me va a ayudar mucho.